Yo soy aquel que cantaba Y el público me aplaudía Por donde iba y venía Siempre un amigo dejaba Y el que triste se encontraba Por mí siempre fue alegrado Pero hoy que me ha despreciado Hasta el más sincero amigo Me encuentro como un mendigo En un grincón olvidado Mi madre fue la pobreza Y mi padre fue el dolor Y me bautizó el rencor Con agua de la tristeza Nunca he tenido riqueza Por lo cual no he triunfado Yo vivo como enterado En un mundo sin salida Estoy viviendo en la vida En un grincón olvidado En un grincón olvidado Estoy viviendo en la vida Morir no valdría la pena Para calmar mi tormento Yo creo que ni a un muerte Terminaría mi condena Arrastraré mi cadena Por mi camino empedrado Mis fuerzas se han acabado No puedo seguir luchando Voy como un árbol secando En un grincón olvidado Yo creo que va a vivir Me da mucho tiempo Todo el carbo Y todo el carbo Me da mucho más Yo creo que hasta luego Me otra vez Voy como un árbol Y me da mucho más Nada es Muy de esa Joyas del Recuerdo y Más Yo soy aquel que cantaba Y el público me aplaudía Por donde iba y venía Siempre un amigo dejaba Y el que triste se encontraba Y siempre fue alegrado Pero hoy que me ha despreciado Hasta el más sincero amigo Me encuentro como un mendigo En un rincón olvidado En un rincón olvidado Me encuentro como un mendigo